Miren qué bonito, faltó una parte. El maquillaje toca después, ¿cierto? Ah, sí, cuando está seco. Esto viene por motivos. Listo, entonces tenemos de sirenita, de niña y también de profesora. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Entonces porcelanicron en color piel. Muchas personas nos preguntan, pues a mí, me han preguntado de qué, porque el porcelanicron se hace como que cerrado. Sí. Uno tiene que ver como con el calor de la mano de la persona. Ajá. Hay personas que tienen las manos muy calientes y otras que las tenemos como frías. Ajá. Entonces a mí no se me hace esas tajadoras. Otro es hacer la bolita, pero pues no tenerla ahí en la mano mucho rato, amasándola, sino un momentico, la ponemos en el, vamos midiendo más o menos como el tamaño y la ponemos sobre nuestro molde. Por ejemplo, acá me sobró más de la cuenta. Entonces volvemos y quitamos un poquito. La ventaja que tenemos, profe, con estos moldes, yo cruzcamos a la fija, ¿cierto? Ah, sí, aquí es como a la fija, ya podemos ponerlo ahí y empezar a hacer como nuestra imagen que queramos. Con la que, por ejemplo, ahora la sirenita es como el boom. Bueno, profe, entonces necesitamos engrasar, ¿qué necesitamos hacer? Pues la verdad yo no los he engrasado. Yo los estoy trabajando así y ya desmonte la carita y se desmontó muy fácilmente. Ajá. Entonces la dejamos, digamos, como reposar un momentico mientras voy a hacer el cabello. Entonces cogemos una bola, voy a hacerlo rojo. Yo como que cojo mucha cantidad, menos cantidad. Sí, está muy abundante últimamente. Sí, así es. Entonces cogemos y lo preso. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nos sobre mucha masa, ¿o qué? Exactamente, pues que nos sobre mucha masa a los lados ni nada para poder... Pues si nos sobra, tenemos la tijera y podemos recortar los sobrantes. Bueno, esa es otra partecita. Otra partecita. Entonces, aquí como que se nos secó un poquito la carita. O sea, la dejamos reposar un poquito. Un momentico, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponemos los ojos. Entonces, vamos a hacer un roto aquí y un roto acá. Le ponemos un poquito de pegante. Y con los ojos adhesivos. Nos vamos a poner. Esa es una ventaja también, profe. Si despegara, gracias. Ya se está disminuyendo un poco el tema del trabajo porque es que es el tema del porcelán y crónica. Muchas veces las personas... De hecho, a mí también me da mucho miedo ya como el tema de maquillar las caritas porque tenemos que hacerlo como muy preciso. Así es. Paula Dura nos pregunta, ¿por qué siempre me ocurre eso? Se le cuartea la masa. Por las manos. Puede ser porque tiene mucho trato en las manos o porque sus manos son muy calientes. Entonces, es recomendable que cuando tenemos las manos calientes, vamos y nos mojemos las manos y las traigamos húmedas. Ajá. Y empecemos otra vez con el porcelán y crón. Entonces, ya tenemos la cabeza y esto. Entonces, vamos poniendo aquí para que no se nos vea el pez del cabello. Qué bonito. Entonces, recuerda que siempre, aunque tenemos fresca el porcelán y crón, debemos trabajarlo con colbón. Ajá. Aparo García dice que para principiantes, claro, súper fácil con los moldes. Luz Aida Ortega. Luz. Luz Aida Ortiz también nos saluda. Buenas noches. Listo. ¿No aplica tal con el molde o qué desmoldante usa? Puede ser crema desmoldante o cualquier crema que tengan a la mano. Hay una especial para porcelán y crón que no es como tan... Porque a veces yo les iba a decir eso, el tema de la vaselina o esos desengrasantes. Cuando aplican demasiada esta crema, también se cortea la masa. Desde Palmira Valle, Blanca Lorena, Alicia Roldán, para evitar recortar, es mejor reducir la masa. Sí, es mejor. ¿Con qué producto se pinta la masa? ¿Con acrílico? Bueno, vamos a repetirle en lo posible con óleo. Vamos a mirar ahí más cerquita el detalle porque vea que la profe ya va ahí con la mitad de la sirenita. Y le está quedando súper bonita. Miren la textura, miren que realmente el molde funciona muy bien para el acabado de la pieza. Hay que modelar o hacerle las puntitas o lo que uno quiera, pues como el tema de... Ya estas cositas ya empieza uno a moldearlas un poquito más con la mano porque a veces sale con el molde, pero otras veces... Y también la recomendación es ponerla, ¿cierto? Lo que usted me decía ahora, como en un pañito o en algún papelito para que no se nos pegue directamente de la mesa. O sea, la masa de la mesa. Mire qué bonito, profe, ha rendido bastante. Eso, ¿eh? ¿Cierto? Sí. Igual es que también se le puede hacer como textura así como de brillitos y cosas cuando ella ya esté más cequita. Ajá. Entonces es como ir jugando con la imaginación y la creatividad de cada persona. Bueno, para el llavero se le coloca la cadena del llavero. Ah, sí. Y entonces ya le queda de llaverito. Jum, súper bonito. Súper chévere. Además es muy fácil. Ustedes van a ver la textura. ¿Y qué otras superficies se pueden colocar, profe? En los pocillos, en las pinzitas para la niña, las colas, gorras. ¿Qué más? Además lo bonito es que no pierde la textura. Por ejemplo, mire la sirenita. Dígame, para hacer eso a punta de estileta y todo, no nos van a quedar igual. En un pocillo no se daña la figura con el agua, toca barnizarla, colocarle un buen producto para... Barnizante para poderlo... Para que de pronto se pueda mojar. Pues a veces como estos pocillos son más como de decoración. Ajá, como para colocar cositas ahí. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Ya, digamos, como con los deditos vamos organizando los crespos de la sirena. Entonces, si no la queremos como tan... Como tan crespa, entonces lo vamos haciendo con los... Le hace rizos o le hace un... Lo que se hacen ustedes a veces. Para que no quede tan crespita. Miren qué bonita ya se va viendo la sirenita. Profe, por aquí nos dicen... Profe, qué diferencia existen entre los moldes y los cortadores. Listo. Los moldes son estos que tiene la Profe. Y los cortadores son para hacer más que todo flores o para figuras, pero son los que son de lata. Y nos sirven para cortar figuras y cortar cositas. Ahí. Bueno, Profe, ahí ya vamos llegando al final. Vamos a ver hasta ahí el día de hoy. Y vean ustedes como queda bonita la sirenita. Ahí, súper bonita. Miren, si a ustedes les gusta, háganmelo saber ahí. ¿Qué tal si se animan a trabajar esta técnica? ¡Gracias! ¡Gracias!